Finalmente ha sido aprobada la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos en Nicaragua. Ya no estamos a la saga con el resto de países que han legislado esta práctica médica y para conversar sobre sus alcances se encuentran con nosotros el doctor Ulises Lorillo, especialista en trasplantes y nefrólogo y el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo y presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor, ¿de qué manera, digamos, obstaculizaba su trabajo la falta de una ley de esta naturaleza? Bueno, yo creo que una ley de este tipo viene a regular los trasplantes en Nicaragua. Prácticamente al establecer la ley los donantes van a surgir. Prácticamente Nicaragua necesita muchos donantes sobre todo en la enfermedad renal crónica, donde los pacientes están en diálisis y una ley nos puede regular y promocionar que exista la cultura de donar y eso va a multiplicar los hechos. Podemos ahora contar con el trasplante de cadáver inclusive y esto va a multiplicar la cantidad de donantes fallecidos y es una salida que más bien nos permite a nosotros hacer más trasplantes en Nicaragua y beneficiar más a la población. Ahí nos enfrentamos tal vez a una barrera cultural, que la gente, digamos, se desarme de su suspicacia natural y acepte ser un donante de órganos. Claro que sí. Yo creo que Nicaragua ahorita a través de esto el Estado tiene que hacer promociones, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, las universidades inclusive tienen que promulgar el derecho, la voluntariedad inclusive, el derecho de los pacientes y la voluntariedad de donar. Es una práctica legal, es una práctica para salvar vidas. ¿Virtualmente se hace en todos los países del mundo? Todos los países del mundo. Creo que es bueno mencionar que España es el país eje, el país élite en este tipo de trasplantes y la cultura está para toda la población. La gente no tiene ninguna barrera en poder donar cualquier tipo de organización. Me estaba diciendo que hay un porcentaje bien alto de la población española que accede a ser donante de órganos. ¿Cuál era la cifra? Normalmente hasta el 90% de los trasplantes en España son de tipo de cadáver. Inclusive los donantes vivos, toda la población generalmente es donante. Es difícil encontrarse actualmente en España alguien que diga que no se oferte a donar un órgano después de fallecido, por ejemplo. Y es bueno recordar que en Estados Unidos las mismas licencias de Estados Unidos de conducir tienen, soy donante. Es una manera de promulgar este tipo de ley y que haya bastante donante para poder salvar vidas. Doctor Arguello, esta ley se concentra básicamente en trasplantes de riñón y de córnea. ¿Eso es por las limitaciones técnicas que hay en Nicaragua de practicar otro tipo de operaciones? Yo creo que básicamente se concentró, primero porque son dos de los principales problemas, segundo porque ya se ha demostrado que hay capacidad técnica en el país para poder hacerlo y tercero porque es con lo que históricamente se ha hecho en 1905, el primer trasplante de córnea, hace 49 años primer trasplante de riñón y hace 45 años primer trasplante de corazón. Entonces me imagino que por eso fue que se concentraron en esas dos áreas. Yo sí quisiera recordar y me da vergüenza sinceramente no acordarme del nombre, pero esta ley es gracias a aquel jovencito que dio supuestamente de forma gratuita su riñón a un, creo que era un señor ya bastante mayor norteamericano y falleció. Y producto de esto fue que fue surgiendo esto, pues yo creo que hay que agradecerle a los familiares y a él mismo que se promulgó esta ley, pues aunque yo creo que tardó bastante, pero todavía tenemos que esperar que se reglamente. Me parece que por eso básicamente. La existencia de esta ley es básicamente también una barrera para el tráfico de órganos, no es algo que va a promover el tráfico de órganos. Esa es una concepción errada. Sí, no promueve. Lo que pasa es que en el país tenemos la mala costumbre, diría yo, de que hacemos leyes sin explicarle a la población. Y yo creo que cuando se hace este tipo de leyes, en primer lugar, involucrar a los participantes. Pues si vos me decís, el gremio médico, los trabajadores de salud fueron involucrados todos para hablar de este tema y todo, pues no. Un grupo pequeño posiblemente se reunió y nada más. Entonces cuando uno hace esa ley es el momento oportuno para que todo el mundo que diga, para hablar sobre los mitos, para ver qué opina vos, o sea, qué opina la iglesia, qué opina el político, qué opina la población de la calle, ¿verdad? Alrededor de todos estos temas. Porque entonces ahí vas identificando qué mitos hay alrededor de esto y los podés ir eliminando, pues cosas que se han superado. Así en Cuba es un ejemplo, vos cuando ya sos mayor de edad vos decidís y te ponen en tu cédula, te ponen en una ceñita de que vos sos donante. Entonces es asunto de ir educando, ¿verdad? Porque si me decís a mí, y yo muerto, ¿para qué quiero los órganos que tuviera bueno? Suponete que mi corazón, mis riñones, ¿para qué lo quiero? Yo con gusto si hubiera aquí, ya fuera el primero en firmar, ¿verdad? La donación de mis órganos para gente que le sirve, pues las córneas de mis ojos que tenemos. Mucha gente sigue en este país que con el trasplante de córnea pudiéramos regresarle la vista. La existencia de esta ley permite también probablemente desahogar un poco el sistema de salud sobre la carga económica que implica el tratamiento extensivo de deficiencia renal. Yo te quiero comentar una cosa muy importante que existe en Nicaragua. Actualmente la insuficiencia renal crónica es la cuarta muerte de este país. Y la cantidad de pacientes que tienen insuficiencia renal crónica es muy importante. De todo el mundo ha sabido la cantidad que hay en la faja del Pacífico de Nicaragua. Y solo por mencionar, alrededor de 600 pacientes están en hemodiálisis que los mantiene el Seguro Social de Nicaragua. Y eso los que tienen oportunidades de terapia dialítica para poder sobrevivir. Hay una gran canasta de un montón de gente que no entran a esta o no tienen oportunidad a esta terapia dialítica que son bastante costosas. El trasplante viene a ser una salida, ¿verdad? Un cuello de botella es la hemodiálisis. Entonces el trasplante tiene que ser una salida económica inclusive. En principio está bien estudiado que los trasplantes en primer año son más costosos. Sin embargo, posteriormente es mejor, es más económico para las políticas económicas que deben tener los entes reguladores. Entonces debe ser una política alternativa, no solo para el Seguro Social de Nicaragua, sino también para el Ministerio de Salud el trasplantar más, porque es económicamente más rentable. Y no solo por eso, sino porque le garantizar y elevar la calidad de vida del paciente que está en terapia dialítica. Un paciente que debe someterse a hemodiálisis para sobrevivir, ¿cuánto le cuesta al sistema? ¿Cuánto le cuesta a la familia del paciente usualmente? Es una buena pregunta. Fíjate, en Nicaragua, por ejemplo, los asegurados tienen oportunidades que a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social les brinde la terapia dialítica sin ningún costo, cuando son asegurados. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Nicaragua carece de cantidades de unidades de diálisis que puedan darle la oportunidad a pacientes a esta terapia dialítica. Mucha gente fallece prácticamente. Lo único centro que tenemos aquí es una unidad de hemodiálisis en el Hospital Enifonseca, que está saturada prácticamente, y se acaba de inaugurar una que prácticamente no tiene los recursos necesarios para darle la oportunidad a gente que necesita la terapia. Y después la oportunidad hacia un trasplante. Entonces, el sistema de salud necesita una inyección económica para poder desarrollar la unidad y posteriormente desarrollar también los trasplantes en el Ministerio de Salud. Tal vez dos cositas relacionadas a eso. Si no me equivoco, creo que anda alrededor de 250 dólares en privado a hacerte una diálisis, pero una persona en promedio necesita dos a tres diálisis a la semana. Entonces, estás hablando ahí de 750 dólares a la semana, estás hablando de casi 3,000 dólares. O sea, ¿quién tiene 3,000 dólares para poder sufragar eso? Y por otro lado, ese día estás pegado en la máquina, pues no puedes producir. Claro, es un día que si tenés empleo no trabajas. Y si no te lo haces, llega un momento, los riñones te filtran, entonces prácticamente al quitarte el filtro vos te amores intoxicados, por decirlo de manera sencilla. Entonces, la experiencia que ha habido en otros países y la experiencia que hay en salud pública es primero, obviamente, identificar el problema. Y el doctor bien lo señaló, que tenemos un problema serio de esto, pero hay que ver las causas y hay que buscar cómo prevenir. Y además, ¿qué cosas podemos prevenir antes de que llegue esa insuficiencia crónica? Porque primero es una insuficiencia aguda y luego se hace una insuficiencia crónica. Y una insuficiencia crónica que llega a un momento determinado que ya requiere estar para sobrevivir pegado a un aparato con varias horas a la semana. Entonces, en ese sentido, también ha funcionado en otros países un vínculo entre la parte privada, la sociedad civil y el mismo gobierno, pues en este caso el Ministerio de Salud, donde vos tenés el control que lo tiene que llevar el Ministerio de Salud por ser el rector de que se cumpla la ley como se debe cumplir. Tenés un cuerpo también mixto, donde está la gente de la sociedad civil haciendo actividades para poder recolectar, ya sea nacional o internacionalmente, fondos, y aliarte de tal manera que esto se puede ir solucionando. Porque puedes tener la ley, que es lo que normalmente pasa en nuestro país, pues ha pasado durante todos estos años que nosotros hemos sido profesionales. Pues sacas la ley, a lo mejor hay una ley con muy buena intención, pero no es una ley respaldada financieramente. Y como se plantea siempre una ley sin el respaldo presupuestario, pues no es nada más que un papel más, pues porque no la puedes aplicar, pues con mucho interés que puedas. Entonces yo creo que hay que buscar las condiciones apropiadas para poder empujar este proceso. En términos de logística, ¿qué es lo que hace falta para que esta ley, digamos, le rinda a la población todos sus beneficios? Yo te quiero mencionar algo muy importante antes de eso, que es importante mencionarlo. Nicaragua es el último país de América que tiene una ley de trasplante, no tenía una ley de trasplante. ¿Por qué nos tardamos tanto? Resulta ser de que, bueno, falta, es un país que no tiene la conciencia, pero en los foros internacionales siempre es el país que no tenía ley de trasplante. Y te debo decir que en la historia de los trasplantes de órganos, primero se trasplanta y después se hacen las leyes. Eso ha sido toda la historia de los países de América Latina. Y Nicaragua en este caso no es la excepción. También nosotros empezó a trasplantar, sobre todo en este caso de riñón en el 2001, y posteriormente se hicieron hacer, alrededor hay de 100 trasplantes ya de órganos solo de riñón. Hay 100 trasplantados en Nicaragua de la mascota de salud integral del hospital militar y hasta ahora se regula esta ley. Pero no por el hecho de ser el último país en obtener una ley de órganos significa que seamos los peores. No, al revés, nos hemos fijado en muchas cosas que han ocurrido en otros países y esta ley de Nicaragua tiene dos candados importantes que no tienen las otras leyes de otros lados. Y te los voy a mencionar. Por ejemplo, la ley de Nicaragua dice que los trasplantes de órganos son entre nicaragüenses. ¿Qué te quiere decir eso? Que no se permite o no está concebido que ven un extranjero a trasplantarse a Nicaragua tanto a recibir un órgano o como a donar un órgano. Eso está prohibido. Ese es el primer candado. Es una ley para nicaragüense, tanto de donante y de receptor. Lo demás quedó afuera. Y el segundo candado para esta cosa, que es diferente a otros tipos de leyes, fue que no se permite el trasplante donante vivo no relacionado. ¿Qué significa eso? Que solo se permiten dos tipos de trasplante. El trasplante familiar o hasta cuarto grado de consanguinidad, tus tíos, tus primos, tus hermanos, ¿verdad? Y el trasplante donante cadavérico. O sea, aquel que se obtiene un órgano de una persona fallecida con previo consentimiento. Sin embargo, el hecho de que se haya eliminado prácticamente el donante vivo no relacionado, que significa que una persona por amistad, por altruismo, no pueda donarle. O sea, que tú, por ejemplo, no puedes ir a una unidad de diálogo. Ni por interés económico. Pues alguien de ventaja económica ya no es, digamos, tan vulnerable a una oferta. Exactamente. Entonces, se prohibió este punto y ahí habían contradicciones porque hay gente que nunca tiene un donante. Y entonces salió desfavorecida. Pero es por el hecho de que Nicaragua realmente no quiere ser objeto de un país con tráfico de órganos. Prácticamente habría que cerrar este tipo de conducta. Ahora, viene una cosa importante. Las leyes se revisan. Y realmente lo que va a hacer las prácticas sobre los hechos es lo que va a dar a futuro, en unos cinco años que se revise esta ley de nuevo, qué errores tiene o qué se puede componer. Pero eso es la ganancia de nuestra ley. ¿Esta ley nos prepara a futuro para los avances en tecnología en Nicaragua? ¿Eventualmente va a cubrir también trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón, células madre? ¿O hay, digamos, barrera en esa dirección? No, yo creo que al abrir ya los trasplantes, y que es positivo el hecho de que tengamos una ley de trasplantes, obviamente, ya eso permite y facilita otras leyes, que tienen que ser otras leyes diferentes, ¿verdad? Porque aquí se fue específica para cornea y para riñón. Esto es específico para cornea y riñón. Es específico. Entonces, yo creo que se haría más adelante otras leyes. Pues aquí otra cosa importante es también de que, bueno, esa es la ley, ¿verdad? Pero una cosa fundamental es que los médicos preparados, como en el caso del doctor Loridora, con otro grupo de gente comienzan a hacer los protocolos, los protocolos médicos, que el protocolo no es nada más el paso, pues el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que tenés que ir haciendo para cumplir toda una serie de requisitos y para que el paciente realmente reciba el beneficio. Pues, por suerte, casi siempre el donante lo encuentras dentro de los familiares, ¿no? Esa es una ventaja, pues no tenés que irte más allá de los familiares. ¿Qué pasa? Yo te puedo decir ejemplos de gente que yo conozco, que por ejemplo el padre que tiene 70 años no le quiere dar el riñón al hijo, ¿verdad? Que está pegado a una máquina, pues. Entonces, por eso yo decía, la parte educativa es fundamental, pues. Es fundamental porque te tenés que dar cuenta, vos perfectamente podés vivir con un riñón. O sea, nosotros no necesitamos los dos riñones para vivir. Con un riñón podés vivir bien. Claro, si te exigentás, ¿verdad? Y desgraciadamente ese riñón es el afectado, pues ya no tenés el otro, vas a necesitar un trasplante. Pero lo que te quiero decir es que no es que te estás quitando, no es que estés diciendo, voy a... No es algo vital de... Sí, que no me estoy quitando el corazón y dándotelo, pues y me voy a quedar muerto, ¿no? O sea, un riñón, yo te puedo dar un riñón perfectamente y yo puedo sobrevivir sin ningún problema. Es más, no sé el porcentaje, ¿verdad? Pero si a todos nos hicieran ultrasonido a buscarnos riñones, muchos de nosotros no tenemos los dos riñones. Yo quería aclararte algo. La ley es general. La ley es para todo tipo de trasplante. No solo para córneas y riñón. La ley de Nicaragua, ¿verdad? Que está ahorita, en seis meses, vamos a tener activa. O sea, el problema es que Nicaragua solo está capacitada para poder hacer trasplante de córnea, que ya se hace, y trasplante de riñón, que ya se hace. Sin embargo, estos tipos de trasplantes no están inhibidos por la ley. Lo que pasa es que no tenemos los recursos humanos, ni económicos, ni tecnológicos, para poder llevar a realización un trasplante de hígado, por ejemplo, de páncreas o de corazón, no hay los recursos. Eso va en desarrollo. Pero estamos, digamos, listos a futuro con la ley. A futuro la ley está lista para futuro. Exactamente, así es. En términos de infraestructura, ¿hay infraestructura suficiente para, digamos, acoger a la gente que se va a beneficiar de esta ley ahora, entre los hospitales públicos y privados? Bueno, en el Ministerio de Salud, donde está lo peor que tenemos nosotros, ya el Estado necesita una inversión importante para la gente que no es asegurada, que puede ser la mayoría de nuestra población. La gente asegurada, pues, tendrá derechos como siempre se les ha dado, siempre tienen derecho a un trasplante que ha ocurrido. Sin embargo, en el Ministerio de Salud no está capacitado actualmente, no existen los fondos para poder hacerlo. Están los recursos humanos porque ya lo hacemos. Sin embargo, se necesita una inyección importante de voluntad. Y quiero decir que esta ley trae una cosa que se llama ONITRA. La ONITRA va a estar adscrita al Ministerio de Salud y es la que va a coordinar, organizar, ejecutar el trasplante a nivel nacional. Y viene ya estipulado por ley. La ONITRA tiene que fundamentar y formar comités intrahospitalarios. O sea, la labor, la ley le da al Ministerio de Salud para que ejecute a través de un ente regulador todo el país en cuanto a temas de trasplante de órganos se refiere. ¿Qué pasa con la gente que no está asegurada? ¿Tienen acceso a terapia de alguna manera? ¿Quedan a merced de la caridad? La gente que no está asegurada se está atendiendo en las terapias dialíticas en el Hospital Elin Fonseca, en su unidad de diálisis y su unidad de nefrología. Inclusive el Hospital Leodra de León tiene terapia dialítica. Hay una unidad también bajo el Minza en el lado de Estelí. Y hay dos unidades de hemodiálisis pequeñas en Arrahan y en Arraaz que se han elaborado. La terapia dialítica ha sido oportunidad, pero el trasplante todavía no. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos y por aclarar tanta información sobre esta nueva ley. Nosotros estaremos pendientes de su reglamento y de su desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en otra edición de Esta Noche. Hasta entonces. ¡Gracias!